¿Cómo te va Eduardo? Buen día. ¿Cómo estás Hernán? Buen día. Bien, me estoy preparando para la presentación del próximo viernes. Recordemos a la gente que en la Facultad de Sociales, digo bien, en Santiago del Estero, en la calle Santiago del Estero, vamos a estar presentes con mucha gente, muchos amigos. Es más, estoy confabulando con algunos de los que van a estar ahí, así que parece que vamos a tirar algo de pirotecnia. Me parece muy bien. Total, digamos, ahí tendremos baldes de agua y eso tipo de cosas. Apargamos cualquier incendio si fuera necesario. Y si no, viste, que vos sabés que en general nosotros nos caracterizamos más que por apagar el incendio, tirarle en acto, así que bueno. Y bueno, por eso, de eso se trata. Así que vamos a estar presentes el próximo viernes a partir de las 7 de la tarde. Sí, va a ser una linda discusión, realmente interesante, sobre todo el tema de los medios, tan llevado y traído por el kirchnerismo, la era post-kirchnerista. Es un tema que me parece que tiene muchas aristas. Ahí vamos a tener, entre otros va a estar también nuestro amigo Roberto Ruiz, que está los martes aquí. Así que mañana reforzamos el chivito para el viernes. Vale, pibe, recordémosle al resto de la gente también que la jornada empieza en el jueves, mesa de género, mesa de teatro, mesa sobre femicidio, continúa en el viernes y después del sábado, todo el día hasta las 5 de la tarde, que se cierra con la mesa, va a estar presente prácticamente toda la izquierda argentina, toda la izquierda argentina en debate. Tenía una mesa sindical anterior para examinar la situación de la izquierda y el sistema sindical, así que me parece que va a ser una jornada bastante completita para pensar el panorama general de la política en la Argentina. Esto es jueves, viernes y sábado. Señor. Perfecto. En la Universidad de Buenos Aires, en las sedes sociales, ¿a partir de qué hora? Y depende del día. El jueves arrancamos a las 5 de la tarde, el viernes arrancamos un poco más temprano, y el sábado arrancamos desde muy tempranito, desde las 9 de la mañana. Bien, perfecto. Bueno, todos los interesados entran en la página de Razón y Revolución o en el Facebook, y ahí van a encontrar el programa completo con todas las mesas. Son la décima primera jornada de investigación histórico-social promovida acá por la organización Razón y Revolución, que tiene como titular al señor que está hablando en este momento, el señor Eduardo Sartelli. Sí, así que agradecemos, agradecemos, porque sé que hubo grupos que fueron ordenando esta discusión, así que le agradecemos a quienes nos hayan convocado para charlar sobre el tema de los medios de comunicación, algo que nos apasiona, fundamentalmente que nos apasiona. Después, ¿cuánto conocimiento uno puede tener de la materia? Me parece que, como decía Carlitos Bala, eso se demuestra andando. Eso es así, pero en una discusión de ese tipo, tanto vos como el resto de compañeros de la radio, no podían faltarme para eso. No, 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 yo te entiendo. No, yo me ocupo nada. Pero la verdad que es un gusto poder participar en estos espacios que siempre obtienen algunas cuestiones muy positivas, y es que a veces en la vorágine, en la locura, uno se hace difícil poder reforzar un poco algunas ideas que son casi como la columna vertebral de esto que hacemos en el área de la comunicación, me refiero, que quedan medio tensadas por la cotidianeidad, y ahí cuando uno para la pelota un poco y discute con otros tantos compañeros que están haciendo esto en distintos lugares y de formas diversas, por ahí se encuentra algún camino común, así que vale la pena, y ojalá que del otro lado haya gente también interesada en poder analizar un poquitito la comunicación hacia donde va. Sí, señor. Bueno, hecho entonces esta aclaración e invitación mediante para la audiencia, vamos a meternos un poco en nuestra metida habitual de todos los lunes, ¿no? Ah, sí, vamos a volver un poco sobre una serie de cuestiones. Ahí, digamos, un poco cansados ya por la repetición permanente de los mismos temas, pero como siempre sin irnos del todo de este presente que obviamente es el que le da sentido a todo lo que hacemos, ¿no? Porque hacemos lo que hacemos precisamente porque estamos en el presente que estamos y porque queremos un futuro mejor. Pero, bueno, en relación a eso tenía pensado hoy explicar por qué toda corriente de izquierda debe ser furiosamente anti-kirnerista. Sos terrible. Yo tengo la sensación de que el sábado mirabas a alguno de los que se subían a la tril y decías no, y sí, la tengo que hacer, el lunes la tengo que hacer. Y al ratito los escuchaba decir el lunes tengo que hablar de esto porque esto es una locura. Y sí, y sí, porque no puede ser, no puede ser que sigamos dando vueltas sobre lo mismo, que es una variante de síndrome del 17 de octubre, lo hemos mencionado muchas veces acá, esta idea de que la izquierda no se anima a ser izquierda y que estamos siempre detrás del peronismo, incluso en esta forma devaluada, pedestre, interable, izquierdismo. Estamos siempre detrás como con una sensación de inferioridad y sobre todo perdiendo de vista el hilo conductor. Por eso yo quería hoy hablar del tema de la cultura proletaria. Un tema, digamos, que viene anatemizado en la cultura avesista y de izquierda en general porque se lo asimila siempre al estalinismo. Y de paso quería aprovechar para, ya que estamos acá pasando chivo, pasemos uno más. Total, que más le hace una mancha, quiere poder ser una mancha más al tigre. Lo estamos por editar en nuestra colección, en una colección nueva de literatura que vamos a sacar a partir del año que viene, conmemorando los 100 años de la Revolución Rusa, que es la colección de literatura de la Revolución. Es decir, la literatura, no la literatura clásica rusa, los grandes nombres rusos, Dostoyev, Isehov, Tolstoy, ni tampoco la literatura que le gusta al occidente anticapitalista, o sea, Pasternak, Asmatova, sino a la literatura que se produjo durante la Revolución y que reflejaba, trabajaba, pensaba en los problemas de ese momento terrible. Entonces, vamos a publicar Estrella Roja, de Alexander Bogdanov, el único rival de peso de Fuste dentro del partido bolchevique de Lenin, cuya historia es fascinante, y cuyo leitmotiv, su marca de fábrica, era la necesidad del desarrollo de la cultura proletaria. Vamos a ver, Estrella Roja es una novela de ciencia ficción, donde es una de las primeras novelas de ciencia ficción rusas, y después la colección va a continuar con El Año Desnudo de Boris Pilniak, un gigantesco escritor ruso soviético que termina muerto por Stalin, como todo lo que valía la pena en Rusia, y después, por algunos otros más, tenemos en vista El Chequista de Sassoury, una literatura muy poco conocida, solamente en Argentina y en Occidente en general, porque efectivamente no es ni la gran literatura rusa, en el sentido de los clásicos que todo el mundo aclama, ni es la literatura anticomunista, que el occidente liberal exaltó por razones obvias. Y además esta literatura trata de problemas muy propios de una situación tan compleja como esa. El Chequista se plantea, tenemos que matar gente. En Estrella Roja se plantea, ¿cómo se construye el socialismo? Entonces, eso lo vamos a sacar, ese va a ser nuestro aporte, junto con la nueva edición de Clasera de Lenin, que va a incluir el quehacer de Chernyshev, que es la novela que significa el punto de partida de la reflexión de Lenin sobre el partido, como, digamos, nuestro aporte al festejo, al recuerdo, al análisis obligado, que esa costumbre de las grandes fechas nos obliga a cada tanto, a los 100 años de la rusa. Y me gustaba hablar hoy del tema de la cultura proletaria porque está ligado a este asunto, a la idea de que la izquierda no confía, la izquierda argentina no confía en la clase obrera. No solo porque tiene ese legado trotskista, según el cual la clase obrera es casi un conjunto de ignorantes que anda por allí necesitado de una discusión. Básicamente Trotsky dice eso. Y lo digo así, enérgicamente, y de esta manera para que después alguien se ofenda y empiece los insultos y tal vez pueda decir alguna vez. Y podemos reconocer que Trotsky tal vez se equivocó en algunas cosas, que Trotsky era una persona normal, común y corriente, que realizó un gran papel, pero que también cometió muchos errores y que no tenemos por qué seguirlo con los ojos cerrados como si fuera Dios. Cuando digo esto de Trotsky, lo digo de otros también, de Lenin, por ejemplo, o del propio Marx. Entonces, rescatando la figura de Alexander Bogdano, rescatamos esta noción de la cultura proletaria. La cultura proletaria, en las palabras de Bogdano, en la perspectiva de Bogdano, era la necesidad de que el sujeto esté preparado para la tarea. Es decir, en Marx no encontramos, y tampoco lo encontramos en Lenin, y por supuesto no en Trotsky, como problema, la siguiente pregunta. Todos sabemos que, por razones estructurales, por su lugar en el proceso productivo, por las relaciones sociales en las que está metido, por su propia naturaleza como clase, es decir, eso que Marx llamaba el proletariado como clase universal, el proletariado está llamado a corporizar la revolución socialista. No hay revolución socialista sin el sujeto proletario. La pregunta que nunca Marx se hizo, que Lenin se hizo y respondió de alguna forma, que tal vez no le guste a muchos, y que Trotsky no desentona con esa respuesta, es, una cosa es estar estructuralmente preparado para, y otra cosa es, llegado el momento, saber hacerlo. Dicho de otra manera, todos estamos estructuralmente preparados para manejar un auto. Tenemos vista, tenemos una serie de reflejos condicionados, un sistema nervioso, un cuerpo, etcétera, 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 etcétera. Pero, si te subís a un auto solo con eso, lo más probable es que lo choques en la esquina. Es decir, vas a tener que aprender una tarea específica. Y entonces, ¿por qué damos por sentado que el proletariado ya sabe cómo hacer la revolución, ya sabe qué es la revolución, sabe qué es el socialismo y cómo construirlo? ¿Por qué damos por sentado esto? Marx lo dio por sentado. Bueno, cuando llegue el momento de la gran contradicción, el proletariado sabrá qué hacer. Lenin, en ese sentido, un poco más cínico, más astuto que Marx, no, no va a saber hacerlo. Pero para eso estamos nosotros, la vanguardia, que lo va a llevar donde el proletariado finalmente querrá ir, aunque no sepa que está yendo para ese lado. Y la posición de Trotsky no es muy diferente. La posición que se deriva de Bogdano, Bogdano hace un análisis de la revolución de 1905 y del flacaso, y saca como conclusión, que es que eso no puede darse por sentado. Que es necesario que el proletariado desarrolle una serie de ideas, de elementos intelectuales, sentimentales, muy importante el tema de los sentimientos, que lo prepararán para esa tarea. Dicho de otra manera, el sujeto no está preparado, hay que prepararlo, de ahí la necesidad de una batalla cultural. Y cuando dice una batalla cultural, no es simplemente la agitación política, es entender por qué los valores burgueses tienen que ser rechazados y es corporizar otros valores. Es lo que Bogdano le llama cultura proletaria. ¿Qué significa corporizar otros valores? Por ejemplo, que organicemos nuestros sentimientos en torno a valores como el trabajo común, la colectividad, el anti-individualismo, no el rechazo del individuo, sino el rechazo del individualismo burgués. El rechazo de los valores burgueses como la necesidad de la competencia y la ganancia, es decir, la creación de una cultura y de valores propios. Obviamente, esto presupone un enorme trabajo intelectual y sobre todo artístico. Lo más importante de la cultura proletaria es el desarrollo de un arte nuevo, de un arte proletario, de un arte que tenga estos valores. Hemos discutido mucho con muchos compañeros de la izquierda argentina acerca de si existe el arte proletario. Bueno, depende de cómo uno define el arte proletario. Si es el arte producido por artistas de origen proletario, bueno, prácticamente el arte del siglo XX es eso. Pensemos en los Beatles. Los Beatles no son hijos de la gran burguesía inglesa, son hijos del secundario inglés. y pensemos en cualquier expresión del rock argentino y sobre todo en los últimos 30 o 40 años provienen incluso de los estatos más pobres de la clase obrera. Incluso hasta culturalmente eso se nota, basta comparar las letras de Espineta con las letras de Callejeros. Si uno no quiere estudiar tanto la cosa, basta comparar Manal con Callejeros y te vas a dar cuenta cómo ha cambiado la clase obrera argentina y eso se refleja en la tendencia a la degradación incluso del arte producido por los obreros. Ahora, de ahí a que sea un arte proletario es decir, un arte que refleje valores proletarios es otra discusión. Eso implica una discusión política, eso implica un trabajo, un trabajo consciente porque el arte trabaja con los sentimientos entre otras cosas y ayuda a que los sentimientos se alineen con ciertas actitudes. Dicho de otra manera, la clase obrera tiene que hacer un trabajo sobre sí mismo muy profundo, muy de largo plazo. Es necesario entonces una política para el arte. Obviamente al trusquismo esto le parece una elegía porque con esa idea de que el arte debe ser absolutamente libre terminamos en la absoluta tontería. Es decir, cada uno haga lo que se le cante la gana y no se lo puede tocar porque si no sos un estalinista. No se le puede decir no, mira, eso no me parece porque si no sos un estalinista. El resultado es que carecemos de una política artística pero lo más importante de esto no es tanto carecer de una política artística sino la idea de que no se puede trabajar con los sentimientos y las ideas de la clase obrera. Que en el fondo nos lleva siempre al mismo punto. La clase obrera argentina es peronista. ¿Y qué vamos a hacer? Hay que estar ahí, no hay que criticarla. ahora como ese peronismo se ha transformado en kirchnerismo tenemos que estar ahí no hay que criticar el kirchnerismo no hay que decirle te equivocaste te engatusaron te dejaste engañar seguís mirando para otro lado porque eso sería de alguna manera ser algo así como soberbio ser algo así como irrespetuoso con la clase obrera es un populismo que impide que realmente podamos discutir con la clase obrera los problemas políticos más profundos y nos quedamos ahí al costado del peronismo esperando que mágicamente algún día todo se alinee y la gente haga lo que queremos que haga simplemente porque de alguna manera se produjo. Ahora sí perdóname no, no es que estoy siguiendo estoy intentando seguir el proceso de reconstrucción y pienso si buena parte de esa discusión no tiene que ver con desandar mentiras digo porque en un proceso de dejar algunas cuestiones como mentiras impuestas obviamente no hay no hay un chocarse con la realidad para sentarse a discutir hacia donde va la historia proletaria por ejemplo no, no digo pero a ver acciones que parecen que benefician a ese sector y que y que las han perjudicado históricamente pero como vienen de como detrás se canta la marchita está todo perfecto y exactamente claro y ese camino tiene a todos todavía como en una posición de atontamiento exactamente es el síndrome del 17 de octubre es la idea de que no se puede contradecir al pueblo de que no se le puede decir a la clase obrera estás equivocada y esto es un desastre y te estás dejando engatusar es la idea de que no se puede decir tuve un debate sobre eso porque obviamente ese síndrome del 17 de octubre es más grave o más leve según uno esté en el espectro de la izquierda no es todo igual por ahí es más leve en el caso de expresiones como el partido obrero o más fuerte en expresiones filomontoneras recuerdo una discusión con con algunos compañeros que provienen de la izquierda montonera de los 70 perdía por ejemplo en el cual digamos recuerdo que nos hizo una entrevista nos invitó a su programa a como se llamaba Schiller y en el programa de Schiller tenemos que hablar sobre el peronismo y Perón y Perón empezó hablando de que bueno Perón era parte de los sentimientos del pueblo y que Perón formaba parte de la cultura que el pueblo había desarrollado y que había que respetarlo y que se yo que se cuanto y yo empecé mi exposición diciendo lo primero que hay que recordar que Perón es uno de los máximos asesinos obreros de la registra argentina seguimos esa discusión después en la carta en filosofía y letras yo lo invité a debatir allí el vino es una persona muy inteligente muy amable aparte del conjunto de los compañeros digamos pero volvió a poner la misma idea es más insistió con la idea de que era peligroso cuestionar los mitos del pueblo bueno casi casi religioso bueno casi no sacale casi precisamente eso y vos fíjate como eso entronca mucho con el kirchnerismo porque ¿quién es el teorizador máximo de la mitología popular como parte de la política propia de quienes se suponen que deben transformar la realidad? eso es Ernesto Laclau Ernesto Laclau deriva toda esta exposición desde una exposición posmarxista de Sorel la idea de el mito como elemento movilizador y por lo tanto no puede ser cuestionado y entonces somos todos peronistas y entonces Eva no era una una rivista que llegó a último momento a una posición en la cual se aprovechó de ser parte del poder sino la capitana del pueblo proletario en marcha y aunque toda la historia diga lo contrario hay que repetirlo si querés otra vez hasta qué punto no 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 interesa la verdad histórica y el poder revolucionario de la verdad para el kirchnerismo lo podés ver en la discusión ridícula de los 30.000 la discusión ridícula históricamente hay un hecho histórico real objetivo no son 30.000 es más el kirchnerismo hizo toda una cuenta que da 11.000 incluyendo desde el 69 en adelante después dejemos de lado si tiene importancia si son 30 no importa pero la idea de que incluso parece que un diputado cristianista propuso un proyecto de ley según el cual había que sancionar y que negara la cifra de los 30.000 a que dijera que no son 30.000 lo cual es una estupidez completa la política se vuelve religión es más lo más gracioso es que el propio macrismo reculó y macri no sabe qué decir y su ministro de cultura dice bueno es la cifra del 30.000 hay que respetarla y eso es una estupidez pero tiene que ver con esto con la idea de que si queremos desarrollar las potencias de la revolución tenemos que cuestionar todos los mitos y construir una verdadera cultura proletaria una verdadera cultura que nazca de los valores que porta la clase obrera que son conocimiento de los valores del futuro ahora si nosotros vamos a seguir respetando la mitología la religión etcétera 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 es decir dicho de otra manera si vamos a seguir siendo peronistas y esto no termina nunca más vamos a ir derrotando bueno me gusta me gusta porque se pone picante y esto ya lo confirmo algunos amigos que se ponen se ponen ansiosos quieren llegar al final de la historia y esto es lo más disfrutable es el trayecto no es llegar al final en el trayecto uno va pudiendo masticar cosas en las que seguramente habrá contradicciones lógicas del ser humano digo porque tampoco nada es a pie juntilla como uno lo plantea el problema en todo esto es siempre entender que el futuro no está escrito es una cosa que hay que metérsela en la cabeza sobre todo la gente que es de izquierda la gente que es marxista que normalmente tiende a creer o tiende a pensar lo contrario que el futuro está escrito que la revolución es inevitable que ya sabemos cómo hacer las cosas ojalá fuera así el futuro es un camino abierto ya lo decía la mamá de Terminator mejor dicho la mamá de John Connor ¿no? y le dice a John Connor esa frase famosa que todo revolucionario debe tener en la cabeza el futuro no está escrito por lo tanto iremos caminando e inventaremos sobre la marcha y esa actitud es muy importante para poder decir finalmente algo que tenga valor ¿por qué? porque si vos no partís de la idea de me cago en Marx me cago en Trotsky me cago en Lenin estos son mis problemas este es mi presente y este es mi futuro y lo que hayan dicho ellos será útil será bueno o no pero van a tener que pasar por mi experiencia porque soy yo el que está acá por mi tamiz por mi tamiz porque soy yo el que tengo que hacer este camino entonces no podés pensar libremente y eso es algo que la izquierda la derecha y la burguesía me importa el pepino pero la izquierda tiene que aprender porque de lo contrario seguimos repitiendo a Trotsky a Lenin a Marx y lamentablemente están muertos y además sus problemas eran suyos su época era suya y nada nos salva a nosotros de enfrentarnos a nuestra realidad que es la que tenemos que transformar señor Eduardo Sartelli nos encontramos el fin de semana en alguno de los pasillos y señor ahí estaremos te mando un abrazo un abrazo para vos dale chau chau te mando un abrazo un abrazo para vos dale chau chau te mando un abrazo un abrazo para vos dale chau chau te mando un abrazo